¿Cómo es que puedes bendecir a tus futuras generaciones? ¿Acaso les puedes dejar una herencia? Sí, y una más importante que el dinero. Estoy súper entusiasmada porque estaba leyendo la palabra y hay una forma en que tú puedes bendecir a tus futuras generaciones, incluso a los de tu alrededor. No sé tú, pero yo estoy orando para que mi familia sea salva. ¿Tú? Cuando conoces algo bueno, cuando conoces lo mejor, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo compartimos, ¿verdad? Bueno, les voy a leer un versículo bíblico de Juan, capítulo 1, verso 35. Quiero que lo lean conmigo y luego lo vamos a deslizar, ¿va? Ok. El día siguiente estaba Juan, Juan el Bautista, y sus dos discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios, o sea, diciéndoles el Mesías, el Cristo. Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que también es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, ven y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían seguido a Jesús. Este halló a Simón Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Y Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. All right, les digo poquitito. Andrés conoció la verdad, conoció a Jesús, conoció la salvación, conoció la esperanza, conoció la sanidad. Lo conoció porque estaba siguiendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre raro. No quiero faltar el respeto a uno de los mejores profetas que ha caminado la tierra. Así lo describió Jesús. Pero era un hombre diferente. Se vestía diferente, comía diferente, actuaba diferente. No era común y traía un mensaje muy diferente. Ahora, Juan el Bautista tenía unos seguidores, pero muchos también lo rechazaban. Y aquí estaba un hombre que decidió tomar valor y decir, yo creo en este mensaje. Aunque este hombre es diferente, yo creo en el mensaje que Dios le ha dado a este hombre y lo voy a apoyar. Ahora, el darle el apoyo a Andrés, a Juan el Bautista, le trajo muchas bendiciones. Primeramente, fue uno de los primeros en ver el Cordero de Dios, en saber que Jesús era el Mesías. Esa es una bendición enorme. ¿Te imaginas que tú puedes ser la primera en algo cuando siempre has sido la última, cuando siempre te han echado a un lado, cuando siempre se han olvidado de ti? Pero en esta vez serás la primera. La palabra dice que los últimos serán primeros. Son en cosas así. Tú serás la primera en saber, en tener la revelación, en saber la verdad. Dios te va a poner en primeros lugares. Bueno, esa era bendición para Andrés. Andrés luego va y busca a su hermano Pedro, que todavía era Simón. Y le dice, hemos visto al Mesías. No era una prédica, no era teología, no era saber toda la Biblia, no era saber toda la profecía. Era simplemente contar su experiencia. Nosotros como cristianos no pretendemos que lo sabemos todo o que somos perfectos. El Evangelio no tiene que ver con tu perfección. El Evangelio tiene que ver con un Dios perfecto que te ama, que dio a su Hijo por ti. Y cuando tú experimentas algo bello, cuéntalo. Cuéntaselo a tu hermano, a tu prima, a tu prima, a la escuela, a la maestra de tus hijos. Cuéntale a alguien. Porque tu experiencia puede cambiar la vida de alguien. Y tú solamente tienes que apuntarlos a Jesús. Andrés no dijo, ahora yo soy rabí, ahora yo soy profeta, ahora yo... No, 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 no. Simplemente dijo a su hermano, hemos visto, hemos encontrado al Mesías. ¿Lo quieres venir a conocer? No es nada forzado. No es nada que si no vienes me voy a enojar contigo. Tampoco no podemos ser así. No es que voy a dejar de juntarme contigo. Yo no estoy de acuerdo con que voy a dejar de ir a las fiestas familiares. Y ya no te voy a ver y no te voy a llamar para tu cumpleaños. Todo eso no creo que es correcto. Es, ¿quieres conocer algo que yo tengo, que yo he conocido? Y si no, no me voy a molestar contigo, no te voy a abandonar. Pero quiero bendecirte. Es muy diferente. La forma en que das la verdad es esencial. Porque la verdad sin amor es brutal. La verdad con agresión es brutal. La verdad con coraje es brutal. Pero, ¿qué tal la verdad con amor? La verdad con aceptación. La verdad con paciencia. La verdad con cariño es muy, muy, muy diferente. Y eso tiene que ver mucho en la forma en que lo dices. Yo creo que la iglesia tal vez ha fallado en la forma que ha dado el mensaje. El mensaje es el mismo. El mensaje es correcto. Pero la forma, con coraje, con juzgar, con dar sentencias, con sentenciar a personas al infierno. No somos nadie para hacer eso. Mira como lo hizo Andrés. Hemos conocido al Mesías. Entonces, luego viene Pedro y Jesús ya lo conoce a él. Jesús ya te conoce a ti. Es de nosotros conocerlo a él. Él conoce tu bien y tu mal, tus fallas, tu pasado, tu futuro, tu presente. Él sabe en qué parte del camino estás. Él sabe tus debilidades y te quiere ayudar. Él te quiere dar un nuevo nombre. Él quiere darte una nueva esperanza. Él no está aquí para decirte, es el único que puede y aún no lo hace. Él nos redargulle, él nos corrige, él nos enseña. Pero es también de nosotros recibir esa corrección y esa disciplina. Bueno, viene Pedro, está dispuesto, es todo lo que toma. Lo bueno que tenía Pedro era que estaba dispuesto. ¿Estás dispuesta tú? ¿Estás dispuesta a abrir tu corazón, a abrir tu mente, a recibir corrección, a recibir enseñanza? ¿Estás dispuesta a aprender algo nuevo? ¿Estás dispuesta a que toda tu tradición se vaya al suelo y experimentar cosas nuevas? Yo sí. Y Pedro siempre estaba dispuesto incluso a verse ridículo, a hacer cosas que nadie más había hecho. Es lo que amo de Pedro. Creo que eso lo hace poderoso. Y viene Pedro y está dispuesto a conocer a Jesús. Y Jesús lo conoce y dice, tú eres Simón y ahora te llamarás Cefas, que es Pedro, que es roca. Bueno, Jesús camina, Jesús les enseña. Incluso luego traen a otros discípulos. Jesús escogió unos discípulos por mano, pero en este caso Andrés trajo a su hermano y Jesús ya lo quería. A veces somos tú y yo los que vamos a dar esa palabra para traer a personas a Jesús. Jesús ya los quiere, Jesús ya los conoce, Jesús ya los ama, pero necesitan a una persona que conocen, que confían, que los traiga a los caminos. Y Pedro caminó con Jesús tres años. Y luego, cuando no estaba Jesús, cuando ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo, Pedro necesitaba a alguien que lo apoyara. Fíjate bien, Andrés apoyó a Juan el Bautista. Años después, más o menos tres años, y muchos errores después, y muchos milagros después, cosas buenas y malas que había hecho Pedro, él necesitaba a alguien que lo apoyara porque tenía un mensaje muy nuevo, era el día de Pentecostés, un mensaje muy diferente. Nunca habían visto algo así. Y la gente se estaba burlando de ellos, se estaba burlando del Evangelio. Y dice la palabra, en Hechos capítulo 2, que luego Pedro se levantó con los once. Ahora los once, se levantaron con Pedro. No porque el reino tiene que ver con Pedro, no porque Pedro es el salvador, pero era alguien que tenía un mensaje, como Juan el Bautista, fuerte, nuevo, tal vez controversial. Y los once se pararon con Pedro. Tal vez Andrés. Andrés otra vez estaba apoyando a su hermano. Pero quiero decirte a ti, que tú y yo podemos ser como Andrés. Que cuando apoyamos a alguien más, que tal vez la gente ha rechazado, que tal vez no entiende a la gente, no acepta a la gente, a alguien diferente. Ya puede ser tu madre, tu líder, tu pastor, tu pastora, puede ser una amiga. Si tu amiga se levanta y habla sobre el abuso sexual, si habla algo, y tú te sientes la convicción del Espíritu Santo de apoyarla. En el futuro, cuando tal vez tú no estés. O en el futuro, cuando tal vez tú necesites a alguien que te apoye. Dios es tan bueno que pondrá once contigo. Que pondrá once amigas, once discípulos, once compañeros, once hermanos en Cristo, once familiares. Pero alguien se va a parar contigo para proteger y amar la verdad. Para dar un mensaje real. Pero llenos del Espíritu Santo. Esto no es de pelear. Esto no es de estar peleando. Esto es pararnos firmes en la verdad. Y a veces me preocupo. ¿Qué tal si un día yo falto? ¿Quién estará con mis hijos? Y gracias a este versículo, yo pude ver que mientras yo sea obediente a Dios, fiel a Dios, cuando yo me levante por causas más grandes que yo, cuando yo apoye a personas, en el futuro alguien más va a hacer eso para mis hijos. Y esa es una herencia. La herencia más importante. Si el dinero es padrísimo, déjales una casa, un carrito. Trabaja fuertemente para darles a tus hijos. Pero las herencias poderosas, las herencias eternas, vienen con fe. Vienen con pasos de fe. Vienen con obediencia. Vienen con todo lo que tú diezmes o ofrendes. Hasta tus hijos van a ser bendecidos. Y cuando tú te pares a apoyar a alguien, no creas que es en vano. Pase lo que pase, en un futuro, alguien va a estar ahí para apoyarlos a ellos también. Ahora, te reto a que hables de tus experiencias con Dios. Con cualquier persona. Con una amiga. Con una conocida. Con una vecina. O con un familiar. Diles, he conocido la verdad. Y te la quiero mostrar. He conocido la sanidad. Y te la quiero mostrar. Camina con otras personas. Esto no es de ganarte almas y luego dejarlas. Esto no es de traer personas a tu iglesia. Esto no es de cambiar religión. Esto es de caminar con las personas. De ser una amiga. De dar un abrazo. De dar un apoyo. De escucharlas cuando se quieren desahogar. Y luego decir, tal vez no tengo la respuesta, pero sí conozco a quién. Y se llama Jesús. Y te quiero presentar a ellos. Y todo lo que tú hagas será de recompensa y de herencia para tus hijos. No temas. Haz lo correcto. Y Dios te apoyará a ti y tus futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!